acabamos de ver bajo terapia una película de gerardo herrero que es una comedia o dice que una comedia para mí yo le pondría totalmente el género tragicomedia porque es cierto que te ríen mucho pero uno se ríe de cosas muy duras y se va a su casa pensando sobre la profundidad y el patetismo humano una obra de teatro basada en este caso y que da digamos la medida a la película por cómo se va a rodar sobre todo en plano secuencia muchas veces alrededor de los personajes en una sola localización y basándose también en lo que es el teatro no la riqueza del texto de introducirnos en los personajes y también de lo que decíamos no personajes que están un poco más en segundo término que luego van entrando las evoluciones no los arcos de personajes a través de unos intérpretes magníficos juan carlos bellido fele martínez alessandra jiménez también valen alterio que está fantástica yo soy súper fan porque es un personaje que habla muy poquito pero dice mucho y eso es muy interesante aunque realmente la película es bastante coral no todos los personajes tienen un peso muy repartido a nivel de importancia no así de texto como digo pero a nivel de importancia y también a nivel de profundidad y de desarrollo porque quizá porque todo sucede en el mismo espacio y están todos en la mic metidos en la misma acción durante toda la película hay otra forma de salir de ahí no se tienen que enfrentar exactamente los personajes están como obligados a evolucionar con la acción porque están todos ahí metidos a mí me ha recordado y te lo comentaba ayer una peli no la peli por el formato te conté te decía me recuerda al método gronjo las estas pelis que son muy teatrales porque están todos los personajes metidos en el mismo sitio y como asfixiantes también claustrofóbicas pero no es más sentido sino de que no le queda otra a los personajes que confrontarse con sus miedos sus dilemas sus secretos en este caso una película muy de secretos muy de que vamos adivinando a cada uno de ellos y sobre todo hay un punto donde tú puedes juzgar a cada uno de ellos pero luego es la vida real es la persona que es un gañón en un momento pero nosotros te riesgo en el que te mueres eso es ser humano en los personajes también para mí es uno de los puntos más fuertes de los personajes son personajes muy ricos son realmente te caen mal pero también lo escuchas a la vez y que te caen bien tienen realmente son no son buenos buenos y no son malos malos todos tienen esa brecha que además como como intérprete eso es interesantísimo para un personaje que que tengas bueno que eres el bueno y eres el malo dependiendo de la situación y dependiendo también de quién tienes enfrente no porque eso se ve mucho también y sobre todo también esta cosa de que a través de los otros personajes son tres parejas en la terapia es que se va descubriendo sus problemas a través de los otros del reflejo en las otras parejas que tienen problemas completamente diferentes eso también es lo guay que el espejo se haga desde la misma circunstancia de la pareja pero problemas absolutamente que no tienen nada que ver sociales personales un poco como la vida misma que siempre nos vamos a ver reflejado en el otro y lo que nos va a caer mal mal del otro habla más de nosotros que del otro probablemente luego a mí también me gustaba mucho me gusta mucho también como que se van cayendo las piezas del ajedrez para descubrir el misterio al final sí un poco bueno un poco juego de mesa que esto me viene otra vez con lo del método bueno es que no vamos a hacer spoiler pero en la peli vas poco a poco desgranando todos los personajes y la propia historia en sí también me gusta mucho que es algo que yo ya percibí y que hemos podido escuchar la rueda de prensa yo yo sentí que era un trabajo muy generoso de actores y de actrices porque aparte de que el día de por si es muy coral se veía mucha conexión actoral y luego ellos contaban en la rueda de prensa que realmente era como una obra que la habían ensayado muy fiel al teatro que se sabían todo el texto y sobre todo que habían pasado mucho tiempo juntos con el director y mucho tiempo trabajando todos los puntos de vista de cada escena que el director quería siempre saber cómo veía ese personaje esa escena o sea que y realmente yo creo que esa esa conexión esa comunión creativa que a lo mejor uno puede pensar que no se va a ver yo por ejemplo percibí ese ese trabajo como que está como cerrado está como completo de energía está todo a una no es que está por aquí no y esto tal vez una sutileza pero a mí me parece muy bonito y bueno es que yo siempre pienso yo quiero trabajar así se nota como complicidad se nota mucho trabajo de actores de alguien que ama el teatro como jalardo herrero pero qué pasa con el final final hay amigos el final el final tiene un giro un giro en la trama inesperado que bueno a mí me saca la peli es efectista tramposo para todo lo que había sido la peli para mí para mí como espectador se lo carga lo anterior es un tropezón yo la verdad que lo hablábamos también es como de repente en la trampa o sea yo realmente es como que si de repente te dan un poco un bofetón y yo claro yo en el shock del bofetón pues me quedé ahí como pero casi pero es como vale la lista de verdad que igual es como una resolución un poco igual rápida bruta si es un poco rápida más te cargas toda la construcción de lo anterior porque que ha sido todo lo anterior es otra cosa no que para mí no te lo cargas pero claro verá que te quedas como en shock porque porque no te lo esperas igual sea como sea te guste más o no te guste caigas en la trampa o no caigas en la trampa el final que nos revelaremos no te lo esperas no te lo esperas es como y además no se escuchaba se escuchaba en el cine esto de hola un momento momento que se nos ha habido una cosa rocío me tienes que decir algo de que no hemos hablado de montaje que es tiene bastante miguilla no de cómo está realizado no de cómo por eso la complicidad y la complejidad que tiene un plan de secuencia tanto para los actores como el equipo no de mantener eso como falla algo te imaginas que apuro no hay el minuto 4 puede ser muy cansado pero también hablaban hablaban corta en la rueda de prensa hacían una pregunta a la montadora y ella estaba agradeciendo a los actores que ninguna toma de las que había elegido había tenido que elegir la que no había nunca visto fallos de actores que no había ninguna toma mala por por actores y que esto era muy de agradecer ahí hablábamos también o sea enganchamos con lo del trabajo teatral y la dificultad técnica que supone técnica digo detrás de la cámara y de delante hacer casi toda la peli en plano secuencia bueno o bastante plano secuencia bastante largo el más largo era de ocho minutos por ahí y también otra cosa que hizo interesante la montadora los offs o sea cuando están mirando los personajes no dicen nada decían mucho de la de la textura de la narrativa de la película más que los que están hablando muchas veces no que estaban recibiendo que estaban ofreciendo que estaban escondiendo no con esa mirada eso es interesante porque porque los actores hacen muy buen trabajo y un actor no esto se aprende primero un actor no hablar claro es que un actor no es actor sólo cuando habla un actor es sobre todo actor cuando escucha y entonces está llena de esto y muy bien claro pero todo esto en mucho plano secuencia se dice no hay plano contra plano yo diría que prácticamente nunca no recuerdo pero si es más de campos más que de contraplano pero sigue seguido porque son muchos personajes pero hay giros hay cosas te puede confundir eso el montaje es un infierno porque te puede confundir dónde está la cámara dónde va la dirección porque ahora aquí y una cámara decía una cámara como de forma clásica que se rodó interesante eso porque no se suelen rodar ya las pelis así pero yo creo que es mejor porque la mirada tiende a ser una una unidad cuando en varias cámaras a mí me escapa un poco pero bueno así que el espectador es el terapeuta que está ahí como observando exacto así que nada se estrena ya próximamente bajo terapia en cines yo creo que es una acción que el espectador tiene que ir a ver es una película que probablemente guste mucho y que puede gustar a mucha gente también por no solo los perfiles sociales que se han reflejado sino los problemas que son como muy universales y muy de todo el mundo en tu familia y algo de eso seguro que es todo el rato conflicto de pareja de lo que no se dice de lo que no se entiende de la convivencia de los años de si no te toca por arriba te toca por abajo si no toca por el lado que bien no bien 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 que vaya a verla yo creo que si amigos recordar podéis suscribiros like todo eso nos ayuda muchísimo también ahora vamos aquí tarjetita para que podáis tener más información más contenidos nos vemos en el próximo vídeo de amantes de juni chao amantes de juni que nos vemos en el próximo vídeo